Vivir la abundancia es un trabajo individual, pero también es un proyecto de familia y si sientes que no estás viviendo la prosperidad y abundancia en familia, hoy quiero darte algunos consejos para que lo logres. Hola, soy Vero Prieto y tú estás en mi canal, el lugar para que logres ganar, cuidar y multiplicar tu dinero. Hoy quiero comenzar una serie especial aquí en mi canal llamada tres fundamentos, familia, tiempo y dinero. Y la razón por la que quiero hablarte de esto es porque creo que una vida balanceada tiene estos tres pilares, que muchas veces pareciera que no pudieran vivir juntas. Muchas personas me dicen que si tienen tiempo, no tienen dinero y si tienen dinero, no tienen tiempo para disfrutar de su familia. Pero si hay algo que sé con certeza es que estos tres elementos se pueden balancear y se pueden vivir con todos juntos y es justamente de lo que quiero compartir contigo en estos tres capítulos de Tres Fundamentos, Familia, Tiempo y Dinero. Esta serie será el comienzo de una serie de entrenamiento gratuita que tendré muy pronto y por tiempo limitado. En ella te enseñaré cómo lograr que el dinero trabaje para ti. Si quieres verla, ve y regístrate en familiadevero.com. Vivir en familia implica muchas cosas y no solo a esas obvias como acostumbrarse a los gustos de comer del otro o sus hábitos. También implica compartir valores, metas y creencias. Y esto no incluye, mejor dicho, esto no ir. Y esto no excluye el ámbito financiero. En el momento en que estamos en familia, compartimos también el dinero y nuestra percepción de él. Así que es importante que encontremos un espacio también para la abundancia dentro de nuestra familia. Si no sabes cómo llevar la abundancia a algo que se viva día a día en tu hogar, entonces aquí te van algunos consejos para que lo logres. Número 1. Comprender cuál es nuestro pensamiento y creencia respecto al dinero. Podemos aprender a presupuestar, a controlar los gastos, a ahorrar, pero si no cambiamos nuestra forma de ver y relacionarnos con el dinero, difícilmente esos buenos hábitos tendrán un efecto importante en tu vida. Las batallas se ganan primero con nosotros mismos y nuestras creencias. Y si eres el tipo de persona que usa o cree en alguna de estas frases, de lo bueno, poco. El dinero daña a la gente. No se puede tener todo en la vida. El dinero es la raíz de todos los males. Entonces has estado creyendo y viviendo en una mentalidad escasa. Es importante que sepas que no hay limitantes y es cosa de que mires por tu ventana para que veas que el mundo está lleno de ilimitadas formas, colores, olores, sabores, etc. Cambia tu forma de ver la abundancia y entra en un pensamiento que te permita abrazarla. Número 2. Hablemos de dinero. Debemos entender que el dinero no es un ente aparte de nuestra vida y tampoco de nuestra vida familiar. Comenzar por bajarlo de ese mito extraño donde has vivido por años y empezar a verlo como un buen aliado de tus sueños. Estableciendo conversaciones en pareja con nuestros hijos en un ambiente relajado donde podemos crecer, expresar y avanzar juntos respecto al dinero. Entendiendo que esto es un proyecto de familia en el que todos estamos involucrados. Número 3. Establecer hábitos financieros saludables. No podemos pretender vivir en abundancia y en el desorden porque esos dos conceptos no pueden vivir juntos. En el desorden reina la escasez y es por esta razón que necesitamos adoptar hábitos que vayan de la mano con nuestra vida nueva abundante. Cosas como hacer presupuestos mensuales, controlar nuestros gastos hormiga, planificar los gastos, ahorrar y diversificar nuestros ingresos son hábitos sanos que vienen a firmar tu mente abundante y a materializar lo que piensas y tu relación con el dinero. Atrévete a vivir la abundancia en familia compartiendo tu conocimiento con todos los integrantes y enseñándoles a tus hijos hábitos que les permitan ser adultos que vivan en paz con su dinero. Y si este capítulo te gustó entonces compártelo con quienes amas. Compartir la abundancia es un gran acto de amor. Y si por casualidad eres nueva en este canal entonces no olvides suscribirte en el botón rojo. Hazlo ya mismo. Todas las semanas tendrás nuevo contenido para que mejores tu relación con el dinero. Déjame abajo tus comentarios cómo estás viviendo la abundancia con tu familia. Déjame tus comentarios y no te pierdas el próximo capítulo donde hablaremos de cómo balancear el tiempo con la familia y el dinero. Me encantó verte y nos vemos nuevamente en el próximo capítulo.